el taller crónica y náhuatl del paro atzcapizalco xochicali presenta fátima yomiko guerrero xiraki el poema no conca con cuica del libro 15 poetas del mundo nada un poema realizado por la que hutsin de ayapanco vecino de ameca no conca con cuica no conca intla pizza xochim mekat ajokante uklí sannitz janan kilu omnitz nan kilu xochim calaitek inakui auzim intlakate uklí ajapankat cantin eminotiu ipalne muwan ni nizte muwa inkenmanian inmoka ni tla ukojani ni kuikani sannimi tzawiltika in sancan iskisoci in ketzal iskisoci pixawi genikan xopan kalitek in tlacuilo kalitek in tlacuilo kalitek sannimi tzawiltia o anki jeonkan tlaskala chachiukte silakakatoke inwewe titlan xochim poyom poyom si contenkan teoklintizatlan in kamasochitzin kuikati ka melelkiza xochitika cheonchielo y tlaotu izel teotu he oído un canto por allá he oído un canto lo estoy escuchando toca su flauta saltan de flores el rey ayokuan ya te responde ya te contesta desde el interior de las flores aquí aotsin señor de ayapango donde vives oh mi grandador de la vida yo a ti te busco algunas veces yo poeta por ti estoy triste aunque procuro alegrarte aquí donde llueven las blancas flores las blancas flores preciosas en medio de la primavera en la casa de las pinturas yo solo procuro alegrarte oh vosotros que de tlazcal han venido a cantar al son de brillantes timbales en el lugar de los atabales flores fragantes el señor shikun tekan de tizaka kamasochitzin quienes se alegran con cantos y flores aguardan la palabra del gran espíritu plazo kamateniak nos vemos la proxima